Mujeres que trabajan, mujeres que estudian, mujeres que legislan, mujeres que educan. Soy mujer, soy muchas en una. Somos parecidas, pero nos diferenciamos. Buscamos igualdad, pero no somos iguales. Somos formoseñas, únicas y nos une el camino de la participación, el compromiso y la solidaridad. Somos mujeres que avanzan. Feliz Día Internacional de la Mujer. Formujer 2012 Mujeres que avanzan. Secretaría de la Mujer. Gobierno de la provincia de Formosa.